De Gornado Roca. ¿Participan siempre de las plazas? Sí, siempre participan. ¿Cuánto hacen más o menos? Y ya tres veces más o menos en este año. ¿Y resultan, venden mucho en estas ferias? Sí, resulta. Vendemos re lindo. ¿Viene toda la familia? ¿Cómo se organiza? Sí, nosotros venimos todas las familias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes la integran? Mi marido, mis hijos y tengo una ayudante, una amiga mía. Bueno, ¿qué productos traen ustedes? Todo lo que es de la chacra. Traemos lechuga, chicoria, pepino, cebollita, perejil, ajo puerro, albahaca, rúcula, mandioca, choclo, melón, sandía. ¿Todo lo producen ustedes? Todo lo que producimos. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Ustedes trabajan toda la semana y después vienen una vez por semana? Se trabaja toda la semana y se viene solamente domingo en la chacra 32-33. En esa feria nosotros vendemos. Y agricultura familiar, cuando nos invitan, venimos a vender en la plaza. ¿Qué es lo que más pide el posadeño? Y verduras frescas, no más. ¿Los precios se mantienen? Se están manteniendo lindos los precios. ¿Y ahora para la Navidad vendieron muchos, digamos, previo a la fiesta? Y ahí nomás. Muy poco. Se está vendiendo lindo, pero muy lerdo todavía, en comparación de otros años. Yo vengo del municipio de Coronado López, no sé si conoces, estamos ubicados en el centro sur de la provincia de Misiones, un pequeño pueblito, té y hierba. Muy poco tabaco ya se planta. Y bueno, ahora estamos comenzando con nuevas actividades, con la plantación de hortalizas. Y bueno, ahora encontramos todo en esto una salida para los colonos, ¿no es cierto? Donde estamos haciendo todo tipo de hortalizas. ¿Qué es lo que trajo hoy para vender? Sí, particularmente yo soy apicultor, así que obviamente le estoy trayendo miel. Hacemos picles, todo lo que sea envasados, dulces, zapallos, todo lo que producimos en la Chaca. ¿Miel pura? Miel pura. Sí, tenemos dos tipos de miel. La miel que se cosechó a principios del mes de septiembre, por ahí, es miel de monte puro. Y después la que está viniendo ahora, que es una miel más clarita, que es la que les estoy mostrando esta acá. Que es ya de la flor del té, de la hierba, una miel pura, pura, sí. ¿Hace cuánto participa esta feria? ¿Es la primera vez? No, no, nosotros comenzamos el día 7 de diciembre, nuestra primera feria allá en nuestro pueblito, en Buenos Aires, con singular éxito. Y bueno, esta es la primera vez que participamos a nivel provincial de una feria. Estamos muy contentos porque, bueno, parece que hay una venta muy buena, así que... Ah, bien. ¿Qué es lo que más le piden? Panificado. Pan, pan casero, bueno, allá en Gobernador López celebramos la fiesta del pan cada año, así que... Bienvenido sea también, es invitado en el mes de septiembre, siempre estamos haciendo esta fiesta allá. Así que el pan nuestro es muy conocido allá en la provincia y se está vendiendo muy bien acá. Bueno, y por ejemplo, hablando de precios, ¿cuánto está la miel, este pote más grande? El kilo estamos vendiendo a 250 pesos el kilo de miel. Es miel pura, ¿no es cierto? Los piquecitos a 100 pesos, los pique más grande un poquito, tenemos pepinos envasados, tenemos a 200 pesos el pepino. Todo producido en la chacra. ¿No tiene conservantes nada? Ningún conservante, todo envasado natural. Los productores todos tienen un certificado de... Hicieron cursos, capacitaciones para esto porque es muy delicado el envasado, ¿no es cierto? Con esto no puede tener dos o tres años en el envase y se conserva muy bien. Trajimos una variedad de lechón, cerdo, pollos, chorizos y también lácteos, derivados de lácteos. ¿Produce todo usted en la chacra? ¿Con su familia? Todo trabajamos nosotros. ¿Quiénes vinieron hoy acá? Estoy con mi hija. ¿Cómo su hija? Con mi hija. ¿Cómo van las ventas? Porque desde temprano están. Por ser un día así, no, muy habitual, está un poco lento, pero va. ¿Es la primera vez que participa o ya estuvo en otras ferias? No, participé dos veces en Urquiza, en la 9 de julio y hoy acá. ¿Qué le parece esta feria? ¿Sirven? Sí, sirven. Es siempre un extra. Bueno, ¿y los precios cómo están? Por ejemplo, ¿el kilo de lechón a cuánto tiene? El kilo de lechón está entre, depende del 250 a 300, depende del tamaño. Y en Posadas del Posadeño, de todos los productos que usted tiene, ¿qué es lo que más le interesa? Lo atractivo siempre fue los chorizos, la carne. ¿Chorizo ahumado hace? Sí. ¿Todo casero? Todo casero, chorizo ahumado. ¿El kilo de chorizo cuánto está? Entre 400 pesos más o menos, el ahumado.